José Mourinho afronta su primer examen serio desde que llegó al Tottenham, una eliminatoria de octavos contra el Red Bull Leipzig en la que tendrá que hacer magia para suplir las bajas que tiene. Y es que aunque las ausencias no son numerosas, sí son de gran calado. No podrá contar con Harry Kane, ni ahora tampoco con un Heumingson que sufre una fractura en el brazo y tendrá que pasar por el quirófano. Con Kane de baja desde hace ya mes y medio, el surcoreano había tomado su lugar y se había convertido en la principal referencia ofensiva del equipo. De hecho, cuatro de los últimos siete goles de los Spurs en la Premier llevan su firma. Enfrente estará un Red Bull Leipzig que aunque es segundo en la Bundesliga atraviesa un bache. Y es que se fue al parón invernal líder con cuatro unidades de ventaja y ya no lo es. Ante la falta de un delantero puro, Mourinho tendrá que mover las piezas en busca de unos cuartos de final que no pisa desde 2014. Ya que nos encontraste, no nos pierdas. Suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes.